Sorprender a las personas cada día cuesta más y sin duda para la productora Walkie Talkie fue un desafío ver la reacción de los chilenos frente a ciertas situaciones algo incómodas. ¿Qué haría usted, por ejemplo, si un día caminando una mujer le pasa una cámara para que la grave junto a su compañera, pero al cabo de unos segundos ellas comienzan a besarse? Las reacciones son diversas. Usted tiene que decidir si quedarse o simplemente arrancar de la sorpresa. ¿Eso era parte de los experimentos o fue una escena real y la filmaron? No, no, es parte de los experimentos. Esa fue la primera cámara que hicimos, el primer experimento social que hicimos para Chilling Soil. ¿Toda la gente reaccionó tan bien como aquí? No, algunos no reaccionaron tan bien. No, de hecho, si uno la ve completa se da cuenta que hay un par que reaccionan bien, simpáticos, de repente no muy ubicados porque las invitan a salir y ellas en teoría son parejas al menos. Y otros que reaccionan dejando la cámara ahí votada y se dan, es un asco lo que están haciendo o comentarios de ese tipo. Es la segunda patita, pero presentémoslos igual para lo que ha sido integrado. Tienes razón, ya, 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 vamos atrás. Estamos con Nicolás Rojas y con Cristiano Paso, los dos de Walkie Talkie. ¿Cómo están? Gracias por venir. Sí, gracias de nuevo por invitarme. Oye, ayer quedamos pendientes y lo vamos a ir recordando con las imágenes de otro de los experimentos sociales, como le llaman ustedes. Ahí veíamos uno. Otro tiene que ver con algo que, bueno, hoy día es bien actual, que tiene que ver con esta persona que caracterizaban como mapucha, si bien es evidente, y la misma persona caracterizada como turista y pasaba algo bien particular. Revisémoslo primero y después conversamos de él. En este experimento social, veremos qué tan respetuosos somos con nuestras etnias originales. ¡Vamos! 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 ¿Y ahora aquí voy a andar? ¿Perdón? ¿Qué onda? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la misión? Nada de estar aquí, andar caminando, estar afuera del Palacio de la Moneda. ¿No voy a ir a buscar? ¿Perdón? ¿En transitar? ¿Transitar? Sí. No hay problema. ¿Puedo poner una cámara foto con el CD? No. ¿Disc? ¿Con tarjeta, en memoria? Sí. ¡Ah! ¡Memoria! ¿Cómo conectas? Sí. Sí. ¿1 giga? ¿1 giga? ¿2 gigas? ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué bueno! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien! ¿Para a quien? Sí. ¿A quien? A un amigo Winka que conocí acá, que me va a llevar a conocer por acá cerca. ¿Alguna posibilidad si lo pudiera esperar ahí al frente, por favor? Estoy aquí a la sombra solamente. Sí, lo que pasa es que por seguridad nosotros lo podemos mantener. Quédese conmigo o yo no voy a hacer nada. Espero que tampoco podemos estar acá, nosotros estamos mirando a la oferta. Ok. Bueno, ahí está la diferencia entre alguien que simula ser un turista extranjero y un mapuche. ¿Cuándo se grabó esto? Esto se grabó más o menos en 2009. En 2009, más o menos. Bueno, y toma tanta actualidad. ¿Y a qué conclusión sacaron? ¿Cómo reciben el feedback de poner esto en las redes? Porque así se conoció. ¿Y tuvo harta repercusión en esa época? Sí, tuvo mucha repercusión. Nosotros nunca dimensionamos que iba a tener ese nivel de repercusión. Este es un producto que se preparaba para Terra. Y Terra arma contenido asociado. Pero nunca pensamos de que iba a repercutir en otros medios. Fue portada de diario, se armaron programas, reportajes sobre la discriminación en nuestro país. Y sirvió mucho y sirvió para el debate. Siguieron la historia de ir de nuevo con la propia autoridad de carabineros ahí en La Moneda. Y preguntarles, oiga, ¿cómo ven esto ahora? ¿Y qué sintieron cuando lo vieron al aire? No, yo me acuerdo. Sí rápidamente salió carabineros, digamos, la autoridad desde la época, diciendo que había sido un incidente aislado. Y que había que entender que en ese momento, en esa fecha, en el año 2009, la contingencia y el clima, existía un clima beligerante, digamos, en términos de las fuerzas armadas y las comunidades mapuches. Entonces, ¿qué respondía a eso? La reacción de ellos. Pero, ¿cómo se acaban de decir que los mapuches son todos buenos y que son excepciones? O sea, ¿el discurso público no se sostiene, entonces? Al menos no desde el 2009 hasta la fecha. Pero esas fueron las explicaciones que eran en ese sentido. Ahora, como decía mi socio Cristian ayer, nuestra intención con estas cámaras, más que tomar una postura, tomar una posición o sacar una conclusión, es generar un debate. Ahí está la cámara. Uno podría decir, ¿sabéis qué? Es súper tendenciosa la cámara. O está bien que se discrimine. O el tipo estaba parado de manera sospechosa al final. O hay un acto de discriminación. La conclusión la saca la propia persona y se arma un debate en redes sociales. Y eso es lo interesante de estos experimentos. Ahora, ¿ustedes antes pudieron anticipar lo que iba a pasar? ¿Ustedes tenían la idea de que algo así podía pasar? Si ponían a un turista o a alguien caracterizado como un turista bien evidente y a alguien caracterizado como un mapuche también bien evidente. O sea, por supuesto que cada vez que planteamos una de estas cámaras tenemos alguna idea un poco preconcebida que queremos constatar. No basta con que todos tengamos la sensación de que algo puede pasar. Es distinto verlo realmente a través de las cámaras y constatarlo una vez y poder discutir ahí del tema. Pensábamos que probablemente iba a haber algún tipo de reacción. No esperábamos que fuera tanta la diferencia. Veinte minutos el gringo, un minuto y medio más o menos. Esa fue la diferencia. Oye, una consulta. Hay muchas situaciones en la vida que uno se comporta y es perfectamente admisible en una determinada circunstancia y esa misma circunstancia, o la manera, por ejemplo, como la gente se viste, tú lo cambias de lugar y es absolutamente rechazado. Por ejemplo, ustedes hicieron uno sobre una dama, ¿te acuerdas? Cual, hemos hecho muchos de damas que han hecho cosas. Que toma sol. Toma una dama tomando sol. Sí, a ver, veamos. Nuestra querida Lorena Fernández. Ya. ¿Ah, sí? Sí. Ella ha hecho muchas cámaras con nosotros. Mira, lo vamos a comentar. Supongamos que está en Reñaca. ¿Dónde está? ¿Qué parque es ese? Es el parque de la aeronáutica. Ah, el que está por Providencia. La pileta con luces, la fuente del Bicentenario. Ese que está en Providencia, ¿no? Sí, cerca del Metro Salvador. Y ahí llegó el ayudante. Sí, le pide que le eche... En esa época comenzó a salir en notas de prensa que estaba poniendo de moda esta tendencia en Europa, como de ir a tomar sol a los parques públicos, a las plazas. Es que es así, pero no es solo ahora. En Europa apenas aparece un poco de sol, la gente se saca la camisa. Y la pregunta de inmediato de nosotros fue cómo reaccionarían las personas de acá. Uno tiende a pensar, no, el chileno es más cuidado, es un poquito más... Recatadito. Es más recatado. Y nada, la reacción fue un joteo evidente por parte de los hombres. No había nadie muy roburizado con la situación, pero había que constatarlo. ¿No llegó Carabinero a sacarla del parque? No, esta vez no. Al menos no a sacarla. A lo mejor hubiese llegado por lo menos a... Yo fui testigo una vez de Lolo que iban a hacer estos juegos ahí en el parque... Malabares y eso. En el parque... Forestal. Forestal. Y hacían juegos. Entonces llevó un piquete Carabinero y se los llevó a todos porque estaba metiendo huya en la vía pública. Cuando las plazas en todas partes del mundo y los parques son para que la gente haga eso. Pero eso pasó, reconozco, hace unos 10 años atrás. Eran las maneras como se reaccionaba. Todo lo que perturbe la cotidianidad habitual generaba sospecha o molestia. Oye, pero mirá, mirando lo que pasa, que la chica está con bikini, evidentemente es la única, todo el mundo pasa con ropa, que se va caminando, pero ella además pide que le echen bronceador el espalda. Claro, pero aprovechó ese otro de echarse de él un poquito también. Ah, bueno. Sí, es que entraron en un diálogo, se quedó con ella conversando, un poco de escoteo clásico. No, pero es bien impresionante que ningún hombre se achunchó todo. Le dije, ya, yo voy, no hay problema. Yo hubiese pensado que independiente de las tallas, las bromas, que todo el mundo, que a lo mejor alguien se iba a chunchar, así como ponerle bronceador. No, como si estuviera en la playa. Mira, él se quedó ahí tomando sol. Y ha dicho de echarse una cremaíta. Es divertido cómo cambian las cosas. Nosotros hemos hecho casi 100 de estos experimentos y podemos ver frente como al mismo estímulo. La gente ha cambiado, por ejemplo. A ver. Este experimento debe ser del 2009 y los hombres se acercaban a conversar con la niña, con la Lori, le metían conversa, le ponían bloqueado, lo que sea. Después replicamos una experiencia bastante similar con la Lorena Fernández, donde la falda, andaba con minifalda, se le quedaba metida como acá atrás, entonces andaba mostrando un poquito más que pierna. Y los hombres no se le acercaban, la miraban desde lejos, sacaban el celular y le tomaban una foto. La reacción y la actitud era otra. Entonces, es divertido ir constatando cómo las tecnologías incluso pueden ir modificando el comportamiento de las personas. Y alguien le dijo, uy, tienes la falda arriba. Sí, y después la invitaban a salir. Ah. Sí. Pero me refiero, ¿hay una tendencia a desinhibirse, a ser más naturales de estas cosas? ¿O es más bien como que son cíclicas las trancas? No, el comportamiento es el mismo. Yo me acuerdo que con Cristian habíamos sacado una conclusión antes de comenzar a hacer estas cámaras, como se cree que el chileno es prejuicioso, se cree que el chileno es clasista, se cree que todo eso es verdad. Lo somos. Y todas estas cámaras lo pudieron demostrar. Siempre hay excepciones, siempre hay chilenos que se comportan de modo diferente y nosotros tratábamos de destacarlo a través de nuestras cámaras. Pero experimentos y situaciones había para demostrarlo con crece. O sea, todas esas cosas negativas con las que cargamos las tenemos en algún momento u otro. Oye, ¿qué es lo que se encontró este material? Perdona, además de que aparecen las redes y todo eso, ¿generan un producto? ¿Ustedes pueden vender este producto, darse vuelta, financiarlo? Sí, este producto se diseñó específicamente para el portal Terra. Lo desarrollamos nosotros en un principio, lo ajustamos en conjunto y lo lanzamos durante varias temporadas, tiene cinco temporadas en el portal. Por supuesto, ellos nos lo compran como producto, así que funcionamos en ese sentido como productora bien tradicional. Yo iba a preguntar eso, ¿cómo va el financiamiento? Porque uno accede a todo este material de forma gratuita, digamos, uno se mete y lo busca. Oye, ¿exportación esto? No tiene esa particularidad, no tiene universalidad como para exportar ese humor. Chile insólito, sabemos que existe Perú insólito. Sí, han hecho varias cámaras replicando para ver cómo reaccionarían los peruanos frente a algunas cámaras que muestran nosotros. Pero no son los videos de acá, sino que son los que ellos hacen allá. De las 100 cámaras que hemos hecho, probablemente hay 20 que son más exportables, pero no hemos dedicado mucho a investigar cómo es la idiosincrasia chilena y por lo tanto no es tan fácil que lo vean de otros lados. Sí se ríen de algunos, por supuesto que en los que sale Lorena con bikini es más fácil exportarlo porque le gusta verlo de todos lados. Hay un criterio universal. Sí, absolutamente. Hay muchos comentarios en inglés lo que es divertido, como no entiendo lo que dice pero está bueno el video. Oye, ayer algo nos contaban de cómo surgieron estas 42 frases y de alguna manera cómo todo el equipo creativo aporta para crear las 42 frases lo hemos conversado. ¿Y cómo se creó esta fórmula donde la autoridad se acercó a ustedes para decir ya impulsemos esto juntos que nos ayuden para advertir a las personas que no tomen alcohol cuando van a manejar, por ejemplo, o en el caso de las playas privadas? A ver, por supuesto que a las 42 frases les fue muy bien y eso lo sabíamos nosotros más que nadie pero en todos lados se dieron. Nos llamaron de algunas marcas primero para que las hiciéramos con ellos y después de a poco nos fueron llamando a algunas instituciones. Y por supuesto en la medida en que nosotros sentíamos que los proyectos en los que nos estaban invitando a participar aportaban algo hacia algún lado y no tenían que ver con cosas políticas sentíamos que si de verdad teníamos que sumarnos o que estaba bien que nos sumáramos y participáramos ¿Prefieres por el instante con algo político ahora que viene el momento de campaña? Nosotros como por definición no hacemos política si participamos de actividades sociales de buenas causas no se hemos trabajado en el Ministerio del Medio Ambiente que uno podría decir es política y todo pero el objetivo de la campaña en la que participamos es descontaminar Santiago entonces al menos tratamos de si nos vamos a involucrar en el mundo político que sea a través de buenas causas más que de acciones políticas vamos a apoyar candidatos si nos sumáramos a una causa política probablemente no sería del lado de nadie sería claro no sería para estar del lado de nadie sino para para ver dónde está el diálogo dónde está el debate una sugerencia mira 42 frases de periodistas es todo cuanto podemos informar después de ese esfuerzo intelectual ya no hay más posible bueno pero también los políticos ¿cómo? no es cierto también podrían ser las frases típicas de los políticos podrían ser las frases típicas de los políticos mi político mi representante roba pero reparte pero es el más ciudadano en realidad bueno lo divertido el formato y nosotros nos dimos cuenta de manera posterior es que en verdad representa a la infinidad de la sociedad o sea nosotros sacamos las primeras tres cámaras y ya estaban saliendo versiones no autorizadas no les decimos copia versiones no autorizadas y estaban las frases de los peluqueros las frases de los futbolistas las frases de los magos las frases de los magos que es muy divertida la gente quería quería tener sus propias frases y la empezaba a recrear y yo estoy seguro que las de los políticos existe por ahí la hizo otra persona la de los futbolistas está un montón pero es que también se acercan a algo que nos pasa que es que no sé pues uno se transforma en mamá y termina repitiendo lo mismo que a uno le decía a su mamá y uno le decía yo nunca voy a decir esto y termina diciéndolo igual entonces como que las 42 frases a uno lo termina pegando con eso y ahí hay algo algo más que solo un humor es algo que le pega a uno ¿no? así que eso es parte de la búsqueda con estas cápsulas en algún grado bueno que le dan además en el palo del gato si finalmente eso perdón el chilenismo ¿no? bueno Nicolás y Cristiano muchas gracias por acompañarnos un abrazo